hola mis amados ángeles terrenales bienvenidos a las en acción yo soy diana tu coach y mentora holística vamos a ver qué mensajito hay para el día de hoy con nuestros ángeles y arcángeles seres de luz guías y maestro recuerden que esto es una energía general toma aquello que resuene contigo lo que no déjalo ir y vamos a ver qué mensaje tienen los arcángeles para nosotros en el día de hoy recuerda que esto no es un horóscopo es un mensaje de dios a través de sus ángeles sus maestros guías y seres de luz en este momento te voy a pedir que cierres tus ojos que inales luz amor y esperanza y exhales miedos y temores y el mensaje para ti hoy es coraje coraje el arcángel ariel te dice mantente enfocado y mantente en tu posición de tus creencias de lo que tú crees y saca la fuerza del león esa fuerza que hay en ti esa fuerza poderosa que hay en ti visualiza nosotros los ángeles una forma de comunicarte con nosotros los ángeles es a través de las imágenes que mantienes en tu imaginación cuando nos visualiza es semejante a invocarnos para que estemos a tu lado toma tu tiempo hoy para quedarte en silencio cerrar tus ojos respirar profundamente e imaginar muchos ángeles rodeándote visualizarnos hablando contigo diciéndonos todo lo que está en tu corazón y recibiendo amor sabiduría y apoyo y guía de nosotros no importa qué tan detalladas sean tus visualizaciones tu intención de conectarte con nosotros siempre dará resultados exitosos aunque no te des cuenta de ellos recuerda que estamos consciente de todos tus pensamientos y sentimientos aunque no puedas escucharnos todavía te amamos incondicionalmente y tenemos paciencia eterna para ti libera tu necesidad de aprobación eres el ser más poderoso sobre la tierra libera tu necesidad de que le gustes a todo el mundo pues solamente importa que te valores a ti mismo las opiniones ajenas no influyen sobre quién eres puesto que son simples declaraciones de la opinión personal que ese individuo esa persona proyecta en ti observa nuestra situación como un ejemplo idóneo aunque nos pasamos todo el tiempo ayudando a los demás todavía existen personas que no gustan o desconfían de nosotros los ángeles y arcángeles si permitimos que esos puntos de vista negativos nos afecten no podríamos ser tan efectivos en nuestro propósito piensa todo el tiempo y la energía que has gastado en la búsqueda de aprobación ajena no sería mejor gastar tu tiempo buscando tu propia aprobación amándote y respetándote midiendo tu valor en comparación con un estándar más elevado al de las opiniones ajenas por supuesto que la respuesta es afirmativa y hoy es el día para adoptar esta nueva y sana actitud en tu vida mantente firme en tus creencias en lo que tú sientes en lo que tú vibras mantente siempre firme en las promesas del creador que siempre se cumplen en los tiempos perfectos nada antes nada después en el momento en que tú estás preparado es por ello que hoy yo tu arcángel ariel te dice que te mantengas atento que actives la fuerza que hay en ti el poder del amor que habita en ti de la fuente perfecta del cual eres proveniente mi amado ángel terrenal abre tu corazón estamos aquí visualízanos siéntenos siente nuestra vibración estamos apoyándote en tu camino no estás solo ni sola wow que mensaje de nuestro arcángel ariel el león del cielo y que maravilloso en este mes de agosto que comencemos con el arcángel ariel no obstante haber pasado ayer el portal del león la fuerza de dios la fuerza poderosa de dios el infinito con ese poder maravilloso de poder seguir hacia adelante en esta aventura llamada vida ha sembrado en tierra firme en tierra fértil y vas a recoger los frutos que ha sembrado para muchos de ustedes deben trabajar el chakra corona deben recargar su energía esa energía que entra por la coronilla para que renueves esa conexión con dios con el universo con la divinidad ese ser magnífico en ti para que para que llegue la armonía en el amor en el amor en todas tus relaciones y el amor empieza por casa y la casa eres tú si tú te amas vas a traer personas que te amen si tú te respetas y te valoras vas a traer personas en consecuencia que te amen y te respeten pero el amor comienza por casa pero nos pasamos buscando deja ver si mi ex va a regresar déjame buscar un horóscopo a ver si mi ex va a regresar deja ver si mi ex está pensando en mí por algo no está en tu vida entonces yo soy de las que digo zapato viejo que me quito no me lo vuelvo a poner no me lo vuelvo a poner si ya lo deseché lo deseché y no me lo voy a volver a poner así que igual que si estás en una relación y se terminó por X o Y razón por alguna razón es entonces es momento de valorarte y cuando te quedas estancado en una relación ahí es porque tú no te amas lo suficiente no te has valorado lo suficiente y la otra persona posiblemente le importa un comino que tú estés sufriendo o no también las relaciones aquí esto también nos habla de nuestra propia relación con nosotros mismos y con la relación con el universo ese amor recuerda que la pareja es tu propio espejo es tu reflejo es tu proyección y si tú estás feliz vas a traer una pareja feliz si tú estás vibrando alto vas a traer una pareja vibrando alto pero en conexión con el ser superior en conexión con Dios el universo la divinidad en conexión con nuestros seres de luz guías y maestros en ese balance perfecto y si yo estoy conectada con el ser supremo el ser superior lo tengo todo y todo llega porque él tiene el control no tú tienes el control él tiene el control así que hoy enfócate en ti simplemente en el amor todo fluye con el amor el amor es lo que te conecta a la vitalidad a la estabilidad al regocijo a construir cosas nuevas a construir cosas nuevas en esa habilidad con el poder del amor sacando ese poder que hay en ti el amor todo lo puede honestamente el amor todo lo puede todo lo soporta todo puede salir hacia adelante y Dios le da las mejores quedas a sus mejores soldados y lo que no te mata te fortalece y ahora voy a compartir contigo el pensamiento para el día de hoy libero la necesidad de aprobación ajena con el fin de gustar más de mí y apreciarme más solamente busco mi propia admiración mi sana autoestima atraer todas las cosas y todos los seres que deseo me apruebo a mí mismo visualizo a los ángeles rodeándome sanándome animándome guiándome protegiéndome y amándome hoy todo el día hablo de mis ángeles contándoles todo y pidiendo siempre su ayuda yo soy luz y el amor de Dios que nunca falla así que espero que este mensaje haya tocado tu corazón así que si no te has suscrito al canal suscríbete dale dedito para arriba por favor que me ayudas mucho mucho comparte dale a la campanita para que puedas recibir notificación de mis próximos mensajes mis contactos están en la cajita de descripción gracias gracias por ser y estar un abrazo con alas hasta el próximo mensaje chao que estén bien chau